hola qué tal queridos amigos su amigo y servidor rodrigo sol gutiérrez de rdg televisión una vez más con todos ustedes llevándoles nuestra experiencia de viajar en el tren maya la experiencia que queríamos vivir desde diciembre que dio por iniciado el tren maya pero que por diferentes razones circunstancias y del trabajo hasta en esta ocasión es que se nos da la oportunidad así que decidimos agarrar maletas y salir a la aventura de ir a la ciudad de mérida y recorrer en el tren maya en este recorrido lo hice con mi amada esposa y quiero que me acompañen a es en esta experiencia de viajar en el tren maya acompáñenos en esta ocasión salimos en la primera corrida que sale a las 7 30 desde la estación san francisco campeche donde somos originarios pero hay que estar una hora antes sin embargo nosotros desde las 6 de la mañana ya estábamos presentes por eso es que se ve poca afluencia fuimos de los primeros en llegar y poco a poco fue llegando la gente a comprar los boletos sin embargo igual nosotros lo compramos un día antes para asegurar ya estamos aquí listos esperando a la llamada para abordar el tren maya y estamos en la estación ya empieza a llegar la gente tenemos que estar una hora antes está programado que salga a las 7 y media son las 6 con 10 todavía así que esto ya falta para aquí pero ya estamos aquí esperando así que ya estamos aquí para iniciar este recorrido en el tren maya los peluditos así como nosotros era nuestra primera experiencia en el tren maya muchos de los usuarios muchos de los pasajeros también era su primera vez su primera experiencia así que todos teníamos esa emoción de abordar por primera vez el tren maya 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 el tren el tren el tren el tren Gracias por ver el video. Hay que reconocer la labor de cada uno de los trabajadores del Tren Maya, tanto de la Guardia Nacional, a zapatas y todo el personal que en ellos laboran, muy atentos, muy al cuidado de cada uno de los usuarios. ¿Tienes galones? Este vagón que nos tocó, o coche, como le llaman los trabajadores del Tren Maya, cuenta con una cafetería donde puedes encontrar de todo, desde agua natural, café, refrescos y hasta aperitivos. Así también venden licores. Y que nos ponemos en movimiento. Comienza el viaje, nuestro primer viaje en el Tren Maya, a la ciudad de Mérida, a la terminal Mérida T. Mérida Tren Maya El tren rápidamente agarra buena velocidad, pero la verdad que no se siente nada, no se siente ningún zancoloteo, como dirían por ahí. Se siente de lo más padre. Es una experiencia que la tienes que vivir. Mérida Tren Maya Se podía percibir en los rostros de los pasajeros la emoción y lo feliz de estar viajando en el tren Maya Había de todo tipo de turistas, nacionales e internacionales El tren es muy espacioso, tiene lugar para maletas, también tiene para equipaje de mano Así como los autobuses y el avión para ponerlo sobre tu asiento Cada asiento cuenta con dos conectores USB para tus dispositivos móviles y también un conector a 110 para conectar tu laptop Como vimos hace unos momentos, tiene su mesita plegable como los aviones Volviendo a la cafetería, puedes encontrar desde tortas regionales y también tamalitos y snacks Esta es la velocidad que se está moviendo ahorita Con el GPS Después de dos horas de recorrido, llegamos a la estación de Tella en la ciudad de Mérida La estación de Tella en Mérida es una de las estaciones más grandes ¡Gracias! 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 La estación de Mérida Tella, una estación muy grande, muy bonita y con muchos pasajeros No podía faltar la foto del recuerdo Como en la mayoría de las estaciones, no se encuentra en el centro de la ciudad Pero eso no es ningún problema Aquí en la terminal de Tella, hay un paradero de lo que le llaman el Yetran o va y ven Que son los camiones eléctricos que te llevan al centro de la ciudad de Mérida Y así fue nuestro primer viaje en el Tren Maya a la ciudad de Mérida Gracias por acompañarnos si llegaste hasta aquí este video Si te gustó, dale like y compártelo para que le llegue a más personas Y le sea fácil su próxima visita a la ciudad de Mérida Gracias, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!